Hola, hola mi familia de estilosas, ¿qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y se trata de una colaboración con una tienda de calzado. La verdad que hace bastante tiempo que tengo ganas de traeros algo así, así que espero que os guste mucho. Ya sabéis la dinámica del vídeo, os voy a enseñar los productos y luego os dejo un loopbook donde vamos a combinar cada uno de ellos. Si es la primera vez que has caído por aquí y te ha gustado el canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que os traigo muy a menudo por aquí. ¿Cómo debes de hacerlo? Es muy fácil, vete por aquí abajo que hay un botoncito rojo donde pone suscribirse, pincha en él y no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas y ahora mis chicas poneros cómodas porque os dejo con este vídeo. Arrancamos el vídeo de hoy con la tienda que se llama Bocosi. En la cajita de información ya sabéis que tenéis el enlace directo a su página web, los productos que me he pedido y un código descuento que nos han proporcionado. Os voy a pasar a enseñar, primero que nada quiero deciros que venía en sus cajas perfectamente, no estaban los zapatos en mal estado, venían con relleno por dentro y aparte traía estas plantillas que me parece un plus. Porque de momento yo todos los zapatos que he comprado nunca he visto que trajeran esto, así que me ha gustado bastante. Y en primer lugar os voy a enseñar unas botas. Sí chicas, Noelia ya se está preparando para la temporada de otoño-invierno. La temporada de otoño a la hora de vestir me encanta, me inspira para crear looks. Y bueno, pues yo ya me estoy preparando, me he pedido unas botas clásicas, os voy a enseñar de a una para que me sea más fácil. Ya sabéis que aquí el espacio es reducido pero luego lo vais a ver puesto en un lookbook. Como podéis ver son unas botas negras básicas de caña bastante alta, llegan como por debajo de la rodilla. Me han encantado para todos los looks de otoño, para vestidos, para faldas, para también meter los pantalones por dentro. Como podéis ver tienen un tacón considerable de aguja. Por aquí llevan un dije con forma de flor, son de piel chicas, tienen una textura también muy suave. Luego se abre toda con una cremallera que también me ha parecido un punto a su favor. Porque he visto algunas botas de este estilo que vienen sin cremallera y luego meter el pie en esta zona de aquí es un horror. Por lo tanto eso me parece estupendo. Y luego por dentro chicas vienen forradas todas con pelito. La verdad que me ha parecido wow, genial. Súper calentitas para el invierno que yo paso mucho frío y la verdad que esto me va a salvar la vida. No son botas para llevar todos los días porque como podéis ver tiene un tacón bastante alto. Pero para todos aquellos looks más arreglados, más vestidos, las voy a estar utilizando. Y por supuesto que las vais a ver en infinidad de looks en mi Instagram que si aún no me sigues, en la cajita de información y en el primer comentario de este vídeo os lo estoy dejando. Ahora os voy a enseñar unas sandalias. Yo también soy un amante de las sandalias. Mirad, os enseño de a una como lo hice anteriormente. Son unas sandalias muy versátiles chicas, muy clásicas también, pero con un toque original. Al llevar estas tachuelas por aquí, mirad que bonitas el color. Wow, me ha gustado mucho. Creo que es un color súper combinable. Luego van con una pulsera aquí en el tobillo que las hace más cómodas. Y también tienen una sujeción aquí detrás. Mirad, este tacón sí que es cómodo. Es un tacón súper ancho. Y luego lo que es la suela, toda esta zona es como acolchada. Tanto esto, vamos, todo, todo lo que es toda la plantilla es acolchada. Me ha encantado. A la hora de pedir las tallas, que igual es lo que os he echado un poco para atrás en tema calzado, pues os recomiendo que miréis la tabla de medidas, como os digo absolutamente siempre. En este caso, yo lo que hice fue poner mi pie en un folio, marcar por, vamos, la largura de mi pie y medirlo con el centímetro. Y he acertado a la perfección. Chicas, yo me he pedido un 37 y medio. Y la verdad que me van perfectas. Están chulísimas. Ya os digo que estas las vais a ver. Uf, estas sí que os vais a cansar de veros. Son un tipo de sanalias que yo recurro mucho a ellas. Que al tener este color que funde bastante con la piel, pues en mi caso me alargan visualmente la figura. Me encanta. Y bueno, pues eso, que son estupendas. Son súper cómodas porque me las puse el día que os grabé el vídeo y luego me las dejé puestas y sin ningún inconveniente. Ya para finalizar con el vídeo de hoy, os paso a enseñar unos tacones. Chachán, son estos. Sí, chicas, a mí también me gustan los tacones. En este caso me he pedido este modelo que es clásico. Es en un tono rosa nude, que creo que es también súper combinable. Si os he dicho que el anterior se fundía con la piel, este ya con mi piel, ni os cuento. Parece que la pierna es mucho más larga. También al igual que el otro, tiene estas tachuelitas. Me parecen bastante originales. Son cómodos a pesar de ser un tacón de aguja. Porque igual que los otros, tienen aquí esta plantilla muy cómoda. Mirad, por aquí también pone la marca. En este caso me he pedido una 38 y me van perfectos. La verdad que están muy bonitos, chicas. Me han encantado. Y acaban así en punta, que esto también alarga bastante la pierna. La hace más fina también a la hora de, si queréis disimular muslos o tal, pues sería una muy buena opción. Bueno, es un zapato clásico, que va absolutamente bien con todo el armario. Ya os digo que si os ponéis este zapato, no vais a tener ningún inconveniente. Y bueno, pues eso que lo tenéis disponible en más colores, que los estaré dejando por pantalla. A mí me gustaron estos porque no tenía ninguno. Y creo que les voy a sacar bastante partido a la hora de recrearos los looks. The only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours. It takes to get some power, don't be fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Hasta aquí mis estilosas llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un super like. También puedes dejarme saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y cuál ha sido tu look preferido. Nos estamos viendo en un próximo vídeo que ya sabéis que será muy muy pronto. Te mando un besito enorme. Que pases un día estupendo.